Amadísimos hermanos, hermanas, muy buenos días. Jueves 31 de marzo, acabamos este mes en cuaresma para seguir con la alegría y el gozo de la espera, preparándonos a la vigilia pascual. ¿Cómo la palabra nos va haciendo sentir un corazón que quiere convertirse? Ayer nos preguntaba, bueno, ¿y quieres realmente ser sano? ¿Quieres? Porque depende de nuestra decisión interior de un corazón que quiera estar limpio, sano. El corazón que está herido, enfermo, y nada más enfermo que el corazón, también nos dice la palabra, produce la guerra, produce la muerte. La muerte en el vientre, la muerte en medio del dolor, con la eutanasia, las ideologías que destruyen el ser y que destruyen la vida, la familia, las armas que producen la guerra. Que el Señor nos dé un nuevo corazón, un nuevo corazón. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño. Tú que hiciste callado de este leño, en que tiendes los brazos poderosos. Vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguir te empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, Pastor, pues por amores mueres. No te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados. Pero, ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados? Dios, amén. Ya el Señor tiene nuestra palabra. Una palabra como empeñada, es decir, comprometida. Seguir tus dulces silbos y tus pies hermosos. Seguirte a ti, Señor. Seguirte a ti. Y poner sobre tus huellas, nuestras huellas. Seguir, poner también en tus llagas nuestros sufrimientos. Sí, hermanos míos. En sus llagas hemos sido curados. Ahora, todo dolor nuestro viene unido a su corazón abierto, a su costado abierto. Ahí está la puerta estrecha. Queremos entrar por ella. Abrir las puertas del triunfo. Estas puertas. Esta es la puerta estrecha, la cruz. El costado abierto de nuestro Señor. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Con el Salmo 142, tenemos la certeza que por la mañana nos hace escuchar su gracia. Por la noche nos alienta. Nos levanta. Si hemos caído, si hemos pasado en angustia, Él nos saca de nuestras angustias y nos libra de estos enemigos que todos los días nos están atacando. Si encuentras hoy, en tu trabajo o en tu familia, o en el estudio, en la universidad, en la escuela, tus enemigos. tonos de voz y soberbias encontradas. Apegos al dinero y esclavitudes en la lujuria. iras, gulas, envidias y pereza. Las vas a encontrar hoy. Pues qué alegría que recemos juntos porque el Señor entra a pelear por ti, a defenderte. Esperamos que encuentre un corazón, el tuyo, el mío, un corazón dispuesto, un corazón sensato. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte. Empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enseñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Cántico de Isaías, en el capítulo 66. Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amáis. Alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis luto. A su pecho seréis alimentados y os saciaréis de sus consuelos. Y apuraréis las delicias de sus pechos abundantes. Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz. Como un torrente en crecida las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán. Como un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Y en Jerusalén seréis consolados. Al verlos se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como un prado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Señor, haz derivar como un río la paz en este conflicto. Rusia, Ucrania y la repercusión que tiene en todo el mundo. Con todas las necesidades básicas de nuestros hermanos. Que podamos tener solidaridad en el corazón y en nuestras manos. Haz prósperas las obras de nuestras manos. Señor, danos la paz. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Recemos el Salmo 146. Y veremos la bondad del Señor. Él es bueno. Es tan bueno. Es tan amoroso. Que nos quiere dejar limpios en esta Pascua. Capaces de amar. Dispuestos a dar la vida. Alabada al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén. Reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados. Venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas. A cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes. Humilla hasta el polvo a los malvados. Entonad la acción de gracias al Señor. Tocad la cítara para nuestro Dios. Que cubre el cielo de nubes preparando la lluvia para la tierra. Que hace brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre. Que da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que graznan. No aprecia el vigor de los caballos. No estima los músculos del hombre. El Señor aprecia a sus fieles. Que confían en su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Armoniosa. Del primer libro de los reyes. En el capítulo 8, versículo 51. Nosotros, Señor, somos tu pueblo y tu heredad. Que tus ojos estén abiertos a las súplicas de tu siervo y a la súplica de tu pueblo Israel. Para escuchar todos sus clamores hacia ti. Porque tú nos separaste para ti como herencia tuya de entre todos los pueblos. Los pueblos de la tierra. Señor, que tus ojos estén abiertos a las súplicas de todo este ejército orante. Mira con bondad a cada uno con sus necesidades, su corazón. Límpianos, purificanos de todas nuestras idolatrías, de todas nuestras impurezas. Danos un corazón libre, un corazón nuevo para poder amarte y servirte en cada uno de nuestros hermanos. Hermanos, estamos seguros que tú nos librarás de la red del cazador, de la trampa de este Satanás, de este diábolo que divide nuestra voluntad y nos separa de ti. Dile con todo el corazón, hermano mío, hermana. Él me librará de la red del cazador. Es una certeza. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. No es que yo quiera invocar a mi favor declaración alguna, prestada por los hombres. Si aduzco esta, es mirando por vuestra salvación, dice el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No es que yo quiera invocar a mi favor declaración alguna, prestada por los hombres. Si aduzco esta es mirando por vuestra salvación, dice el Señor. Como hemos rezado en el cántico de Zacarías, que el Señor nos guíe, guíe nuestros pasos por el camino de la paz. Te pedimos la paz, Señor. Señor, hermanos, hermanas, celebremos la bondad de Dios, que por Cristo se reveló como Padre nuestro, y digámosle de todo corazón, acuérdate, Padre, de que somos hijos tuyos. Dilo con toda el alma. Acuérdate, Padre, de que somos hijos tuyos. Concédenos vivir con toda plenitud el misterio de la iglesia, a fin de que nosotros y todos los hombres encontremos en ella un sacramento eficaz de salvación. Acuérdate, Padre, de que somos hijos tuyos. Padre, que amas a todos los hombres, haz que cooperemos al progreso de la comunidad humana y que en todo busquemos tu reino con nuestros esfuerzos. Acuérdate, Padre, de que somos hijos tuyos. Haz que tengamos hambre y sed de justicia y acudamos a nuestra fuente, que es Cristo, el cual entregó su vida para que fuéramos saciados. Padre, acuérdate de que somos hijos tuyos. Perdona, Padre, todos nuestros pecados y dirige nuestra vida por el camino de la sencillez y de la santidad. Acuérdate, Padre, de que somos hijos tuyos. Preséntale al Señor la súplica que tienes en tu corazón. En este momento vamos a rezar por ti. Y oremos los unos por los otros. Acuérdate, Padre, de que somos hijos tuyos. Mira con amor a nuestros laicos, en sus familias, a nuestros diáconos y sus familias, a nuestros religiosos y religiosas, a nosotros sacerdotes. Danos el ardor evangelizador, olor a oveja. Entregar nuestra vida sin reservas. A nuestros obispos, en sus diócesis y arquidiócesis. Ayúdalos hoy, a nuestros cardenales, al Papa Francisco, que seamos esta iglesia viva, ardorosa en el anuncio del evangelio. Haz Pascua con nosotros, Señor. Acuérdate, Padre, de que somos hijos tuyos. Porque sabemos que somos hijos de Dios, llenos de confianza nos atrevemos a decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Padre lleno de amor, concédenos que purificados por la penitencia y santificados por la práctica de buenas obras, sepamos mantenernos siempre fieles a tus mandamientos y lleguemos libres de culpa a las fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos, Toma Señor y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Tú me lo diste, a ti Señor lo retorno. Todo es tuyo, dispón de ello según tu santa voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Amarte solo a ti, Señor. Dilo conmigo con fuerza. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Amar tu caminar, Señor. Amar sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Amar sin desmayar, Señor. Y no mirar atrás. Miro a Jesús. Miro la cruz. Miro la cruz. Y allí muero yo.